¿Han reutilizado el sistema de seguridad? Vamos, Yuri. El caso es que soy un caballero. ¿Habíais llamado? Habría abierto enseguida. Pero teníais que entrar a fisconear. Es lo que pasa con los polis novatos. ¡No respetan nada! ¡Cobarde! Claro, antes sí. Nos ganábamos el respeto. Atacabais y respondíamos. Nos poníamos en vuestro sitio. Os atemorizábamos. ¡Vamos! Pero ahora... ¿Ahora pensáis que una ventolera puede tumbarnos? Es hora de recuperar el miedo. ¡Tira el arma! ¡Las manos en la cabeza! ¿Y si me niego? Capitana... Lo siento. ¡Ahora! ¡Vamos! Ahí está... El miedo... ¡Vamos! ¡Capitana! ¡Ah! ¡Juri! ¡Juri! ¿Dónde estás? ¡Juri! ¡Gracias!